200 y pico la pita Lo que está bien es que le das cuando ya se ha escondido Por eso los puse, porque digo, bueno, estos cabrones que te pegan y se esconden en una casa Te intentan pegar y se esconden en una casa Yo veía que con un net le daban siempre Entonces le digo, bueno, le quito la aurora Que ya tengo los más codones que calienten Y le pongo drones Y entonces para los que se escondan Es que claro, el otro día con el muata, con los puercos, los lanteros no llegaban nunca Y me cogí y me ponía cuatro minas ahí Y aunque me impactara, se quedaba, ¿sabes? Y luego estoy pensando en fabricarme dos cascas de esos de los que dejan cepa Y ponernos el leviatán, el fusionado y otro Y algo le voy a decir Bueno, no sé, no sé, no sé Eso no sé, pero lo que te digo es que ese casca pilla los leviatán Y pilla a todo A todo lo que hay, a la velocidad que vaya A la velocidad que vaya, a todo lo que pasa Al final voy a tener que coger y hacerle todo el suelo Dejar el mismo Coger siempre Coger siempre, bueno Porco, bueno, hay que... dos puercos, ¿eh? Coger siempre, bueno, hay que... dos puercos, ¿sabes? ¿Vale? Broder, para que los puercos no me ataquen de uno Salgo a presionar y tiro para atrás, ¿sabes? Ajá ¿Vale? 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 ¿Me viene de frente, compas? Pasó, ¿eh? Detrás mío tengo un puerco, ¿eh? Bueno, un puerco está desarmado, ¿sabes? Ah, es el Oriz, el Leviathan. Sí. Esta la voy a grabar y se la voy a colgar. Lancelo ahora. Demasiado lento el Leviathan. ¿Y un Cricket? Uff, ese Cricket. Creo que va a ser más que el Leviathan, ¿eh? En verdad, debe estar muy atento de disparar cerca del minuto mío. Acá está, ¿no? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ahí hay diferente. Son crickets, boludo Bueno, el crick está desarmado Por lo menos Que hijo de puta el crick, boludo Concha de tu madre No es muy bueno 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 Y menos mal que dispare ahí, boludo Si no, no se lo vea Que hijo de puta El lancero por acá, eh Por el izquierdo Paso el lancero, eh Muere el heavy, eh Muere No, 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 no Cuidado Le voy Estoy el lancero Buenísimo Cuidado Pacino Pequeno Boito Men Gracias por ver el video.